Hoy estamos en el barrio La Victoria en la carrera 25 entre calle segunda y calle tercera del municipio de Aguachica donde hay una problemática latente según la comunidad que vive en este sector. Nos comentaban que debido al daño en las redes de acueducto que se generaron en este punto cuando llegaba el preciado líquido hasta sus viviendas pues ellos llamaron a los operarios de la empresa de servicios públicos para que arreglaran este daño por la persistencia del agua durante más de tres días. Ellos llegaron y iniciaron unos trabajos pero ellos manifiestan que han quedado inconforme ante esta situación porque se arregló el daño, ya la fuga cesó pero quedaron esos huecos que podemos ver en esta zona en estos momentos y ponen en peligro la vida de cientos de niños que transitan en esta zona porque es zona escolar y además impide, incomoda a algunos de los residentes que habitan en esta zona. Pues realmente nosotros teníamos ese problema que cada que llegaba el agua pues teníamos como la fuga y eso venía presentándose meses atrás. Vinieron a arreglar el problema pero resulta que demoraron, pues nosotros fuimos los más afectados. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos ni sacar el carro porque ellos ahí trabajando se echaron hasta cuatro días, ni siquiera trabajaban sino que se la pasaban, eran ahí sentados. Tenemos las pruebas porque hasta los capturamos con las cámaras y luego de que ya terminan el trabajo nos piden para unas varillas, unos acoples, cosas así, se les entregó con tal de que terminaran el trabajo. Luego de eso se les dice cuándo van a terminar porque nos tienen perjudicados, no podemos sacar el carro. No, hoy nada, se iban súper temprano. Y luego ya terminaron el trabajo y les preguntamos que qué pasaba con esos huecos que iban a quedar ahí destapados. El señor nos manifiesta, no, eso queda así, ustedes tienen que acercarse a la oficina de servicio y hablar la persona encargada. Bueno, nosotros pues le agradecemos a la empresa de servicios públicos el llamado que se hizo para la problemática que teníamos aquí con la fuga de agua, pues fueron meses con esa fuga de agua, en el cual nosotros como institución les enseñamos a los niños lo que es el cuidado y la protección del agua y aquí estamos viendo algo muy negativo para ellos. Y pues le agradecemos que hicieron caso a nuestro llamado en estos momentos. Ahora llegaron, hicieron de respectivo trabajo, pero nos dejaron el huequito abierto. Son dos huecotes, al revés de la lluvia, pues se han abierto más y esto afecta mucho porque esto es una zona escolar, a veces padres de familia, porque pues una calle transitada no buena el hueco, pueden caer, pueden asientarse, puede los niños, puede algún niño también meter el piecito, partirse la piernita, entonces son muchos factores. Por eso invito a la ESPA que por favor vengan a cerrar este huequito que nos dejaron, los dos huecotes que nos dejan a que los tapen tal cual está. Los habitantes de este sector, al igual que las directivas del colegio que queda ubicado en este sector de La Victoria, y hacen un llamado a la empresa de servicios públicos para que se apersonen de esta situación y dejen así como encontraron estas calles. Informo para mi TV Noticias, Andreina Gutiérrez. En Optinacer estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Ven y descubre la mejor manera de realizar tu estilo mientras proteges tus ojos. Examen computarizado de optometría de última generación, garantizando el cuidado de tu bienestar visual. Ofrecemos una amplia colección de monturas, accesorios, líquidos, lentes formulados, de contacto, de sol y artículos que te sorprenderán. Tenemos descuentos y combos. Visítanos y conoce las promociones y oferta de aniversario. Calle Quinta 3264, Aguachica Cesar. Contáctanos al 317-639-7982. Optinacer, otra forma de ver. Somos mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.